Vuelvo a ti, con todo mi andar Vuelvo a ti, con toda mi espera Vuelvo ya, como la mañana Vuelvo paz, vuelvo amor Vuelvo a ti, con las manos libres Con todos mis besos, con todo el amor Vuelvo a ti, como fruto del verano Vuelvo a ti, como la flor renace en la primavera Y alumbra de color Como el rocío del alba Vuelvo a ti, como la risa llanto Y el llanto a la risa Y limpia el dolor Vuelvo a ti Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vuelvo a ti, como la flor renace en la primavera Ah... En la primavera Vuelvo a ti, con las manos libres Con todos mis besos, con todo el amor Vuelvo a ti, como el rocío del alba Vuelvo a ti, como la risa al llanto Y el llanto a la risa y limpia el dolor Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo 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 Gracias por ver el video.